Ese fue el grito de la madre de Lesandro Guzmán Feliz a uno de los 12 presuntos asesinos de su hijo quienes hoy comparecieron a la corte criminal del Bronx para ser formalmente acusados de numerosos cargos por asesinato en primer y segundo grado. Le grité asesino porque el primero que salió estaba bailando, moviendo su cuerpo como burlándose de todo el mundo. Acompañada por su esposo, otros hijos y familiares, esta mañana fue la primera vez que Leandra Feliz estuvo frente a los hombres que según la fiscalía del Bronx, pertenecen a la pandilla Trinitarios y mataron por equivocación al joven de 15 años. A pesar de las evidencias en su contra, todos los sospechosos se declararon no culpables. Algo muy frustrante que no tiene ni forma de cómo explicarse, tener que mirar a la cara a los asesinos, a los abusadores, son abusadores, son hombres en pandilla, pero ahora tienen miedo de estar preso. Y es que el sangriento hecho fue grabado por la cámara de seguridad de la bodega, de donde los criminales despiadadamente sacaron arrastras a Leandro, mejor conocido como Junior. Según el hermano mayor de la víctima, su muerte pudo haberse evitado. Junior está muerto hoy por no cerrar una puerta, eso fue todo. Yo no estoy de acuerdo con que ellos pelearan con esos delincuentes porque son asesinos, pero sí había tiempo de más de cerrar la puerta. Lo cierto es que se trata de uno de los crímenes que más ha estremecido a residentes de esta ciudad. Se va a hacer justicia, yo sé que se va a hacer justicia. Que se unen al clamor de esta familia. Este viernes la familia de Leandro está organizando una vigilia para conmemorar el primer mes del fallecimiento de este joven a causa del brutal crimen. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias por ver. Gracias por ver el video.